Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que en Atando Cabos vamos alternando las tertulias con las entrevistas a los portavoces de los partidos políticos de Jerez. Hoy, concretamente, le toca el turno al máximo representante de Foro Ciudadano, a Pedro Pacheco Herrera, a quien no vamos a perder más tiempo en saludar. Señor Pacheco, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, me encuentro muy bien en Andaluz. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo, por cierto, Foro Ciudadano? ¿Qué expectativas tiene? ¿De qué manera trabaja? Yo creo que en estos dos años largos Foro Ciudadano, al demostrarse una alternativa de gobierno, está llevando a cabo una buena oposición, crítica y con presentación de alternativa. Y creo que igual que fue una buena novedad en las últimas elecciones, va a ser una novedad buena y media en las próximas, porque te va a decir un derrumbe estrepitoso de la derecha del PP. Por orden de preferencia, ¿qué problemas le preocupan a Foro? Hoy, yo estoy de luto, hoy es el paro. Las cifras del paro de hoy son espeluznantes, ¿no? Y lo más grave, Beatriz, es que el gobierno del PP, el gobierno de la derecha en esta ciudad, parece que se ha liado con el paro, hace casomiso, se evade como si fuese este enorme paro, casi 38.000. Es como si existiese en otra ciudad. Mira que nosotros presentamos un plan operativo local de empleo, que ya en gobiernos míos anteriores fuese un éxito, se aprobó en noviembre de 2011 hasta hoy. Increíble. Hoy por hoy, los políticos, y nosotros en el foro lo tenemos muy claro, nuestra obsesión es el drama que está provocando el alto paro en la ciudad y cómo el partido que está en el gobierno, espero que le quede poco, mira hacia un lado, le trae sin cuidado. Bueno, recientemente uno de sus dirigentes decía que ya se arreglará por sí solo el enorme número de parados en la ciudad, lo cual es increíble, ¿no? O sea, tan confuso, ¿eh? Como las declaraciones sobre Bárcena, ¿no? Que si estaba despedido, que si no está despedido, que si... Bueno, es increíble. Bueno, aquí tenemos una copia de las que están viendo todos los días en estas declaraciones, ¿no? Por tanto, el foro dice muy clarito en esta comparecencia en Ondaluz que nuestra obsesión es el enorme paro, la tragedia que significa el paro en la ciudad, las perspectivas, nuestros valores, nuestros valores principales, nuestros valores potenciales no se están ensalzando ni coordinando para ponerlo en común y crear crecimiento. Y bueno, yo no sé qué están pensando, ¿no? Pero no se les ve... Se les ve que no tienen alma, ¿no? Que no son solidarios con el tremendo drama que estamos viviendo en esta ciudad, ¿no? Más problemas. ¿Qué vea foro? Yo diría el foro es el principal problema. El desempleo. Luego la inexistencia de políticas tendentes a reforzar los servicios públicos mínimos municipales. ¿Por qué? Ya sabéis que los recortes de la derecha desde Madrid han atacado de lleno a los servicios esenciales que reciben los ciudadanos. En tercer lugar, yo creo que también es el primero, que es que este gobierno de la derecha o del PP no tiene un proyecto para la ciudad. No hay un barco ni un timonel que dirija hacia un objetivo concreto. ¿Cuáles son las propuestas inmediatas para salvar la situación de la ciudad? Y sabemos todos los que están viendo hoy, que de Jerez solo salen hacia el exterior. Noticias negativas, desgraciadamente. Antes, en gobiernos anteriores que tuve la ocasión de dirigir, Jerez era la vanguardia en muchas innovaciones urbanas, en muchos proyectos. Y ahora estamos, como que le explico, cuando viene la gente a este 16 sábado Festival de Famenco Internacional y termina la función, lo que ven de Jerez es espeluznante. Una ciudad desolada, sucia, sin servicio, sin alegría. Entonces, con nosotros antaño no existía esta ciudad y le decimos a la gente que tengan paciencia, que no bajen la guardia, que sigan siendo críticos, que sigan siendo indignados, porque esta indignación es la que nos ha permitido coordinarnos, es decir, basta ya a esta enorme sangría, a este de vievo ataque continuado a la familia. Mire usted si está mal la familia, que prácticamente esta crisis, con esos recortes de los servicios básicos, con esta austeridad impuesta más a martillo, que impide poner marchas políticas de crecimiento, prácticamente está sobreviviendo mucha familia porque está el abuelo, el que con su pensión está soportando una carga excesiva. Entonces, ¿hasta cuándo el abuelo, que se ha convertido en una especie de casa y media, puede soportar esa tremenda carga? Entonces, nosotros estamos diciéndole que tienen que aguantar hasta que logremos implantar una nueva correlación de fuerzas y poner en marcha políticas que nos permitan crecer y que Herés vuelva a ser lo que fue, no ahora una ciudad, como te he dicho, que después de ver una función del 16º Festival de Flamenco, herencia recibida, ¿eh?, porque no ve una ciudad desolada, sucia, oscura, sin vida. Para el tema de las concesionarias, por ejemplo, que le hemos oído en muchas ocasiones criticar, ¿no?, la situación en la que se encuentran y que se podría hacer algo más. ¿Qué propone el foro? Sí, dijimos hace tiempo en la campaña electoral que hay cinco o seis concesiones que se pueden asumir por el ayuntamiento y erraríamos IVA y sería más barato prestarlo por sí, por el ayuntamiento, se coordinarían las plantillas, las categorías y serían más baratos para el ayuntamiento y para los ciudadanos de Herés. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, dijimos alumbrado público, alcantarillado, dijimos también transporte urbano, dijimos señalización horizontal y vertical y otra más. Entonces, decíamos que sumando, tendríamos un ahorro de 12 millones de euros y prestando un servicio, bueno, no se ha hecho caso. Y también el servicio, la limpieza, ¿no?, lo que hace hoy a casa, ¿no? No se ha hecho caso. Limasa, ¿no? Limasa. No se ha hecho caso y al parecer no se aclara y, curiosamente, de lo que no hay que desprenderse, que es del agua de Herés de Agenza, que es una joya que nos permite, además, de mantener un patrimonio común, que es el agua. Decían los romanos, un bien común, el agua, y del cual nos permite gestionarlo y que obtenemos casi unos 10 millones de euros, está a punto de venderse, en un proceso bastante confuso, a una empresa de afuera. Por lo cual, van a encarecer el agua, van a estar 50 años sin agua, se van a llevar una enorme cantidad de millones de euros y, bueno, y no va a estar mejor prestado. Yo creo que los ciudadanos de Herés tienen que estar sobre aviso porque están a punto de consolidar un ataque, un ataque despiadado contra los públicos en la ciudad y, especialmente, con la empresa que gestiona ese bien común, que es el agua. Desde Foro Ciudadano, por otra parte, proponen ustedes un pacto por Jerez con 40 medidas. Háblenos un poco de ese pacto. Mire usted, no sé en qué están, este gobierno de la derecha o del PP, están porque, a pesar de que presentamos hace tres meses un escrito perfectamente regulado y explicando los cuatro bloques de medidas, desde relanzar el PTA, relanzar la cultura, relanzar el turismo, relanzar la ciudad del flamenco, una nueva intervención del plan de urbanismo, especialmente tratando de que el corazón de la ciudad, el casco histórico, no se caiga a pedazos, desde la formación, desde el mundo rural. Bueno, es increíble. Bueno, pues estamos casi comienzos de marzo. ¿No contestan? Bueno, si en noviembre de 2011 presentamos el plan operativo local de empleo y estamos en marzo de 2012, imagínese lo que le importa a esta gente del PP o la derecha a la ciudad. Imagínese. Por eso antes decía que el foro, aparte de criticar con contundencia la no acción de este gobierno del PP también está presentando soluciones alternativas. Hablaba usted, por cierto, de inyectarle vitaminas al centro histórico de la ciudad. ¿Y eso cómo se puede hacer? Y usted, destinando parte de los recursos a intentar coger unos ejes de calles donde tengamos nosotros propiedades públicas, intentar empezar a reconstruir, a rehabilitar, porque eso atrae mucha mano de obra y serían viviendas en alquiler que satisfarían las necesidades de muchas familias. Daría mano de obra y permitiría remozar, rehabilitar nuestro casco histórico, que es que usted ha supuesto que en esta Semana Santa, que está al caer, ¿de verdad creen sus miles de espectadores que podemos llevar a nuestros familiares que hace años fueron obligados a irse de Jerez? O amigos que vengan y les van a enseñar el centro histórico, ¿de verdad? ¿Tenemos la osadía de enseñarles a que pasen por el centro histórico? Entonces, hay una serie de tantas medidas, y mire usted, el simple hecho de que no contesten cuando un partido presenta una cosa para apoyar, coordinar, y si no saben para enseñarle, bueno, pues igual repito, desde el noviembre de 2011, no han contestado al Plan Operativo Local de Empleo, y lo apoyaron todos los partidos, y estas 43 medidas, que son cuatro bloques, y que están en nuestra página, en nuestra página del foro, que los quienes pueden consultar, porque si han tardado casi dos años y no han contestado en el pole, pues no esperamos que contesten, pero nosotros vamos a seguir, por ejemplo, en breve, Seguirán insistiendo, quiere decirlo. Sí, tenemos reunión con los promotores y profesionales del urbanismo y de la construcción de la provincia de Cádiz, porque hemos hecho una moción sobre el urbanismo, el que hace falta hoy, en la ciudad. Entonces, tan pronto que recibamos la sugerencia que nos plantean, bien los empresarios, o bien los profesionales de la construcción, del urbanismo, del desarrollo de la ciudad, vamos a presentarlo oficialmente en el ayuntamiento, para decirle cómo tenéis que hacer las cosas. Es que estamos enseñando al que no sabe, pero lo peor es que no saben. Es que no se dejan enseñar, y eso es lo grave. ¿Y con el proyecto de remodelación de la plaza Estede, tampoco comunica usted? Bueno, no, ni ellos, porque han presentado cinco moradores, y ya dicen que no hacen nada. Lo que ellos vendían como un proyecto estrella, se han estrellado. Mire usted, primero, un dinero que iba a tener el consorcio de Zona Franca, que jamás ha puesto un duro. ¿Vía San Agustín y vía derribar un edificio? Decíamos, bueno, si en plena crisis, ¿cómo se va a derribar un edificio que todavía tiene una función y un estado magnífico? Eso sería un despilfarro inmobiliario. En segundo lugar, se han opuesto los comerciantes y dueños de los locales a ese derribo sin torrezón de un edificio. ¿Por qué? En tercer lugar, porque si se trata de meter más autobuses, se puede, recortando un poco la acera, cabe un andén y entrarían seis autobuses en la plaza Estede. Y además, hemos dicho, en el ensanche que hay en Corredera, entran batería tres y además pueden maniobrar. Por tanto, si se trata de que penetre más el autobús para que la gente mediana, la gente de las barriadas, puedan acceder al centro histórico, pues caben, estarían tres baterías en el ensanche de Corredera y casi siete simulando la estación de los buses en la plaza de... Y por tanto, no hay que derribar nada. Bueno, pues entonces, el proyecto Estrella, llevan dos años vendiendo proyectos Estrella, se ha estrellado. Bueno, en materia de vivienda, ¿qué propuestas ofrece Foro Ciudadanos? ¿Usted sabe que esta gente no ha hecho aún ni una vivienda? ¿Ninguna promoción? No. Bueno, hasta hace poco, el gobierno anterior, todas las que entregó, las dejamos gobiernos nuestros. Empezar, adjudicar o programada. Este gobierno no ha hecho todavía ninguna vivienda. Y son dos años, ¿eh? O sea, que las que hay son herencia también recibida. Todas herencias recibidas. Igual que el circuito, está visto que este mes de febrero, todo el mundo está alucinado con este sonido singular del Fórmula 1. Y ese es el circuito. Eso es herencia recibida. No tan herencia que todo el PP ha estado en las mesanías, comiendo y bebiendo. Ya veremos cuánto le ha costado el ayuntamiento. Y lo diremos hasta altos cargos de Madrid. Bueno, todo el PP disfrutando de la herencia recibida. Incluso herencia que ha llenado el estadio y los hoteles y los restaurantes. O sea que... Bueno, está bien, ¿no? Bueno, herencia recibida. Bueno, termino su pregunta. Bueno, usted, creo que, porque como tienen que hacer algo en vivienda, ¿por qué lo están diseñando hacer una vivienda de contenedores? 36. O sea, que esta legislatura que acaba dentro de dos años, este gobierno del PP, que yo siempre digo que es de la derecha, ¿no? Por mucho que se disfrace de la carterana, pues si acaso va a diseñar 36 viviendas. No se ríe, ¿eh? No, no, yo no me río. Visto, las quieren hacer detrás del paso elevado en la feria de Jerez, en aquella esplanada. Increíble, increíble. Es que estamos... Usted, estoy alucinado. Claro, estoy alucinado. Siempre habla usted de desgobierno. Sí, porque no hay un proyecto. Usted, no hay proyecto que el programa electoral lo borraron al día siguiente de cerrarse la campaña electoral. Entonces, ¿no han dicho qué proyecto hay para la ciudad? Le dijimos, por favor, para sanear la margen de categoría de la ciudad, hay que hacer un plan de marketing donde revaloricemos nuestros puntos fuertes y que intentemos disminuir nuestros puntos flacos. Tenemos cuatro o cinco materias importantes. Somos una ciudad que tiene un suelo industrial ya que puede ser un alto centro de dilución logística. Tenemos una ciudad del flamenco, puesto que la empezó Pedro Vaseco, la están hundiendo para que no se haga. Tercer lugar. Tenemos un mundo de las peñas flamencas. Tenemos un territorio equilibrado y un vino que merece la pena ir de la mano, ¿no? Junto como si fuese un embajador de la ciudad. Tenemos un centro histórico que se repite, muy bien conservado, pero conservado que se está cayendo a pedazos porque no se interviene. Etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, tenemos una cifra estructura que se caen. Entonces, no hemos visto un proyecto. ¿Y en el terreno sanitario, señor Pacheco? ¿En el sanitario? En el sanitario no sabemos nada porque, como la Junta también. La construcción de los centros de salud que queda pendiente, ¿no? Bueno, pero la Junta, como también ha recortado, porque son tal para cual, están instalados en unas... Yo decía siempre un austericidio, en una austeridad a masa martillo. Mire usted, Europa, España y la ciudad están soportando casi cinco años de una política de recortes de los servicios básicos a los ciudadanos, de desmandamiento del Estado mínimo del bienestar que hemos tenido. Y ya hay voces críticas en Europa, en España y aquí que dicen que para qué ha servido estos cinco o seis años que estamos soportando. Una reforma laboral que no dice que era para crear empleo y está echando a miles de criaturas a la calle, sin ton y son, que ha servido para el empresario y para imponer aún más su flexibilidad, pero la flexibilidad del empresario. Dice que iban a incentivar los contratos de jóvenes. Y usted, Europa, dice hoy que si se aprobó en noviembre, ¿cómo no sale hasta marzo? Bueno, es increíble, ¿viste? Increíble. O sea, no han probado ya que la medicina de la austeridad nos está llevando a la mayor ruina que hemos soportado nosotros, nosotros que somos jóvenes y que nunca veremos una ruina como esta. Bien, ¿qué están esperando? Si hay voces alternativas que dicen que es posible otra política. Nosotros decimos que frente a la austeridad está en la sobriedad. Cambiar de vida. Yo siempre digo una fórmula gráfica. A mí usted, si esta americana se estropea, pues nos ponemos los coberas. Andar un poco... Conformarse con menos, ¿no? Andar un poco más. Cuidar la alimentación. Reciclar. Rehabilitar. Reutilizar. Otra forma. Por eso decíamos que a nivel urbanístico, el urbanismo sigue siendo falta. Porque las ciudades hay que conservarla y darle auge. Por tanto, el urbanismo sigue siendo una técnica participativa que permite mantener la ciudad y que coja fuerza. Muy bien. Entonces, si usted suma las tres R, que es reutilizar, reciclar y rehabilitar, es una forma distinta de contemplar esta austeridad que está provocando tantas ruinas. Tenemos 38.000 parados. A mí me gustaría que hoy alguien del gobierno le diera que qué está haciendo. Es que todo lo que acontece en la ciudad le corresponde a los gobiernos de la ciudad dar la cara. Y por eso al frente, sea o no su competencia. Y eso que le está diciendo a usted es una frase que si usted tira de la hemeroteca, usted verá que cuando era un poquito más joven siempre lo decía. Y nos metimos en todos los arcos. ¿Cómo este gobierno puede ser tan insensible, tan desalmado, que mira para atrás cuando hay 38.000 parados en la ciudad? Pero ¿cómo se puede estar así? ¿Cómo se puede estar así? Se refería usted antes, por otra parte, al parque tecnológico agroalimentario. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarle cómo se puede relanzar. Otra herencia recibida. ¿Pero cómo se puede relanzar? Lo que no se puede es echar a la oposición para que no molesten en las cosas que quieren hacer. Usted sabe, ¿no?, que han echar a la oposición. Pero un partido que decía transparencia, democracia, pues los representantes que tenía Izquierda Unida y nosotros, y creo que el PSOE, se quitó un acuerdo de pleno porque no quieren que haya testigos de lo que quieren hacer. Al igual que quieren hacer otra cosa como el señor Osuna en la zona franca, que la han cazado. Pero ¿cómo se puede decir en campaña transparencia o iremos los vecinos, seremos democráticos? Y es decir, ¿quién te mentira? Usted, las mentiras que yo he visto desde que tengo ciertas canas en política son las que terminó el periodo de Zapatero y se incrementó con el señor Rajoy. Bueno, y con lo de Cazo Bárcena es inaudito, ¿no? Bueno, pues en ERE, en la última campaña electoral, fueron todos mentiras. Bueno, también así que quitaron el programa electoral. Menos mal que el foro lo cogió y con la copia antes de que lo quitaron. No tiene su poder, ¿no? ¿Considera que está en peligro, por otra parte, el futuro de las entidades locales autónomas con la reforma de la administración local? Mire usted, yo he sido siempre un hacendrado y convencido municipalista. Siempre he dicho que las instituciones en España son una suma horizontal del gobierno central, gobierno autonómico y municipal. Pero horizontal, no de la jerarquía, no de la jerarquía. Usted, ya en simple nombre de la ley, sus espectadores y ustedes dirán, rey de racionalización y sostenibilidad. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, siguen racionalizando y recortando y ahora quedan a recortar más en los ayuntamientos. ¿Cómo ve? Y usted, si con la reforma que se hizo en agosto de 2011, que se introdujo un artículo, se modificó la constitución de madrugada, ¿eh? PP y PSOE, el nuevo artículo 135. ¿Y sabe usted lo que dice? Pues mete, por fuerza, el principio de estabilidad. O sea, nivelar ingresos y gastos, pero nivelar dando una excepción al gobierno central y a la región autónoma, pero nunca a los ayuntamientos. Y a partir de esa ley de estabilidad, que es el artículo 135 de la Constitución, el que manda al ayuntamiento el señor Montoro, apoyado por el secretario del ayuntamiento y el interventor. Y yo recientemente dije que el señor Montoro con esa ley se ha convertido en el virrey de las autonomías y en el dueño y señor de los ayuntamientos. Entonces, a partir de 12, bueno, ¿dónde está la capacidad que tenemos de hacer política nosotros? ¿Dónde está paralela a esta ley de racionalizar y sostenibilidad la ley de financiación de los ayuntamientos? ¿Dónde están? Porque el ayuntamiento no solo hay que aclararle cuáles son sus conferencias, es de cuánto dispone. ¿No se ve? ¿Han entrado en debatir el tamaño ideal del ayuntamiento? No. ¿Se debate en si existen o deben existir las diputaciones? No, señor. Entonces, mire usted, el problema del ayuntamiento no son los culpables de la gran crisis que hay en este país. Y la existencia de 8.000 ayuntamientos, muchos chiquititos, eso es los causantes de la crisis, pero si usted, si la mayoría de los ayuntamientos los causales no cobran. O sea, han empezado un desmantelamiento de lo que son, para ello, el último eslabón de las instituciones políticas, que son los ayuntamientos. Empezaron con la ley de estabilidad, los préstamos ICO, donde el que manda el interventor por delegación del señor Montoro, que es el ministro de eso, bueno, ¿y qué hacen los ayuntamientos? Pues van a tener que entregar la llave, ¿no? O es que, o eso es lo que quieren. Porque me da la sensación de que detrás de ese rimbombante nombre de ley, de racionalizar, otra vez, recortar, y sostenibilidad de los ayuntamientos, lo que hay es un intento de apartar, apartar la política de los ayuntamientos. Cuando usted sabe que el primer escalón que hay donde el ciudadano se acerca y donde se puede fomentar esa participación política son los ayuntamientos, ¿no? Bueno, entonces usted hace lo que quiere. Descartada la política, están a punto, van a recortar el número de concejales y yo que pondrán un manager, que yo llamo city manager. Entonces las ciudades serán una especie de empresas dirigidas por un manager, donde habrán menos concejales de qué van a hablar. Si le van a quitar los elementos para hacer política. Si el drama que hay en este país no es que la política sea mala buena, es que no se está aplicando a la política. Es que se están aplicando a soluciones técnicas y no. Los problemas de política se resuelven con política, cambiando política, corrigiendo. No se resuelven con otros temas. Por tanto, el problema del ayuntamiento no es intervenirte indirectamente o reducirte el número de concejales, clarificarte las competencias para que no te metan en otra cosa. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no hagan política? Pero si nosotros saldríamos antes de la crisis, si aplicáramos criterios políticos, no criterios técnicos o neutrales, porque no son neutrales. Tienen un sesgo. Pues señor Pacheco, vamos a hacer un pequeñísimo, muy breve, alto en el camino y enseguida regresamos con otras cuestiones de interés. Aquí, en Atando Cabos. ¡Gracias! 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 Como saben, estamos compartiendo un ratito de conversación con el portavoz de Foro Ciudadanos aquí en Jerez, con Pedro Pacheco Herrera. Pedro Pacheco que nos comentaba que algo se había quedado en el tintero, ¿no? Antes de la publicidad, algo quería resaltar. Sí, que decía que parece que quieren volver con esta ley de racionalizar y hacer sostenibles los ayuntamientos, quieren volver otra vez a la época de Franco, ¿no? Nada de política y se leían los consejales por los tres tercios, ¿no? El de sindicato, el de la familia y el propuesto por el régimen, ¿no? Nada de política, ¿eh? Increíble, increíble. Vamos a pasar a otro asunto. ¿Se ven las cosas más claras y las soluciones a los problemas mucho más cercanas cuando se está en la oposición? Bueno, es una perspectiva distinta. Lo digo porque a lo mejor tiene uno más tiempo, ¿no? No, tuve la suerte que después de 24 años imparables, en la mejor época que ha tenido esta ciudad, tuve un parón y ese parón me ha permitido ver desde otras perspectivas, ¿no? Por lo tanto, son dos perspectivas distintas, ¿eh? ¿Y para qué le han servido los últimos años en la oposición a Pedro Pacheco? Bueno, pues se gana experiencia. No solo se gana experiencia cuando se manda, sino también cuando se propone desde la oposición. Ser crítico y decir, pues esto hay que hacerlo así, este tiempo que sí, o en este tiempo pasado, ¿no? Yo creo que es bueno pasar por ese periodo. Hay que aclimatarse para lo bueno y para lo malo. Y tan bueno en política es ejercer el poder como es ejercer la oposición. ¿En política se siente uno muchas veces traicionado? Sí. ¿Demasiadas? La traición fue aparte de la naturaleza humana, ¿eh? Usted que somos hombres y mujeres, somos seres humanos, ¿no? Y se dan virtudes y vicios. Eso es consustancial. Y dadas las circunstancias. Y si leemos Maquiavelo, hace 500 años que hizo el famoso libro del Príncipe, pues ya sabe lo que hacía, que todo valía contar de, de ejercer poder y mantenerlo, ¿no? A veces se matiza, ¿no? Pero que todo valía contar de conquistar poder y de ejercerlo, porque así se decía, traería la felicidad al pueblo. Le decía que dadas las circunstancias y con tanto escándalo político circulando por ahí, ¿entiende usted, señor Pacheco, que una gran mayoría de la población de los ciudadanos no crea ya en la política ni en los políticos? Yo creo, yo creo, yo creo que se está utilizando casos normales, que lo hay. Igual que el fútbol, como Bálsamo, para desviar la atención. Mire usted, España, yo no sé, la agencia esta de transparencia democrática, cuál es el último lugar en el que hay ranking, ocupamos, ¿no? Pero desde luego digo que aquí han surgido casos y se harán y lo importante es que se sepa, se intervengan y se eliminen. Pero yo creo que se está ensalzando todavía más, igual que el fútbol, que ya es todavía un partido de fútbol, como un objeto de desviar la atención. Y el problema no son los casos de corrupción que se han detectado y que ya están mal los tribunales. Estas cosas que corran más, corran menos, los peritan. El problema es, ¿hasta dónde va España? ¿O dónde va el Estado español? ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? Porque es que siempre ha existido casos atípicos, pero no por eso, en mi opinión, se va a desmerecer el régimen democrático, ¿no? No, no. Alguien quiere esa mierda sobre la clase política. Y perdón por la mierda, pero es la más gráfica. Y no es verdad. Hay casos, y habrá casos, lo importante es detectarlo. Claro. Dice, yo tengo en abril, tengo yo un juicio, porque a ver si coloqué a dos asesores. Ahora le voy a preguntar yo. No, yo me adelanto. Entonces estoy alucinado. Entonces he dicho, no voy a hablar hasta que hable en zona, en cede judicial. Vamos. Lo de los dos asesores que fueron contratados legalmente, legalmente, con lo que se está ideando es una broma de mal gusto, ¿no? En mi opinión, ¿no? Pero bueno, yo iré y lo aclararé. Y Perón, Salí y habiendo aclarado todo. Pero repito, no se puede denostar contra el sistema democrático por los casos detectados. Se actúa y se elimina. Bien. Porque lo que quieren ciertos cuerpos, los mercados, ciertos enemigos de la democracia, es que nos alejemos de la democracia. Entonces, ¿qué vienen? ¿Los salvadores de la patria? ¿Ciertos payasos? Entonces, ¿quién viene? No. Antes le dije a usted que el primer escalón que hay del ciudadano es el ayuntamiento. Ahí donde se deben curtir hombres y mujeres en sus propuestas para salvar la ciudad. Y si quieren seguir haciendo carreras políticas, el ayuntamiento es la mejor escuela. Se refería a ese juicio, por el caso de los asesores, que será a mitad de abril, ¿no? Fío, mayo, pero vamos, que yo estoy muy tranquilo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se encuentra? Que yo lo he sacado antes que usted me lo pregunte, no tengo nada. Pero ¿se encuentra tranquilo? ¿Confía en la justicia? Por supuesto. Y yo dije en una cosa concreta, hace muchos años una cosa. Sí, a que ya se celebre frase de la justicia. En todo caso, lo que me parece de la justicia ahora es que es muy lenta y, bueno, tiene su explicación, ¿no? Si es que el órgano ejecutivo no ha dispuesto nunca de los medios suficientes, no le interesa a la justicia. Rápida. No hay que ver lo que se destina al sistema de la justicia en los presupuestos del Estado. Por lo tanto, no dude que cuando pase un abril y se aclare, vendrá aquí y se aclare. Y hablaremos de nuevo, claro que sí. No oculto nada. Está invitado ya. Más cosas, señor Pacheco. ¿Qué recuerdos tiene, por cierto, de sus años como alcalde? Distinto. ¿Qué le queda? Me queda la satisfacción de que me partió la cara durante 24 años y haber sido testigo de la mayor transformación que ha tenido esta ciudad. También eran otros tiempos, ¿no? Bueno, pero nosotros entramos en sí de querer hacer cosas, ¿no? Y de trabajar. Y eran otros tiempos. Eran muchos más bonitos que esto, ¿eh? También le quería preguntar, ¿y los años o el tiempo en el que compartió gobierno con Pilar Sánchez y con María José García Pelayo? ¿Qué convivencia le resultó más difícil o más complicada? Ninguna. 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 ¿Cómo lo vivió? La señora Pelayo salió de su mundo, aquello, y fruto de ese mundo y de su incapacidad política, pues un día se tiró a la piscina sin agua. Y la otra, la que Jerez se acordará siempre de los seis años, más negativo, habido en la historia de la ciudad, una especie de peste política, pues por esto siempre se alucinó con el fantasma de Pacheco, al cual ha querido destruir y la que se ha destruido ella, ¿no? Como se verá. Por tanto, Jerez quiso cambiar. Después de 24 años consecutivos del joven Pacheco y sus equipos, quiso cambiar y ahora tendrá que, cuando vengan las próximas elecciones, dirá, ¿y mereció la pena cambiar? ¿Mereció la pena? Es una interrogante que te dejo a ti y a tus miles de espectadores. Lo pensaremos. ¿Le molesta que le sitúen en muchas ocasiones algunos como el primer responsable de la situación económica actual del ayuntamiento? No se lo creen ni ellos ya. No lo dicen. Y usted, cuando yo dejé ese alcalde en el 2003, las cuentas de esos gobiernos míos las ha dictado el Tribunal de Cuentas. Y yo lo dejé con 110 millones y ahora hay mil. Mil de deuda. Y hace ocho años que no estoy. Por tanto, no se lo creen. Bueno, usted, yo asumí, yo asumí con un grupo de jóvenes, en el 71, había un ayuntamiento que tenía 300 millones de presupuestos. Bueno, 300 más porque aquel año coincidió el impuesto de erradicación que lo pagaban las grandes bodegas cada X año. Bien. Nos pusimos a trabajar porque la ciudad carecía de todo. De todo carecía. Y empezamos y trabajamos hasta 24 horas, todos los días, todos los días. Y antes le dije, con gobiernos anteriores y con gente que me acompañaron, hicimos, incluso con la ayuda de la oposición, hicimos una transformación que no le habrá mayor en la historia de la ciudad. Claro. Y les repito, si a mí me hubieran pagado la Junta de Andalucía, que siempre intentó joderme, porque no era del PSOE, el canon de las motos, no hubiera yo acabado con 100 millones de déficit. ¿Cuándo lo dio? Cuando no estaba Paseco, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué dieron para el circuito? Nada. Los que venían siempre a ponerse las medallas, ¿no? Como ahora, he dicho antes, los dirigentes del PP han estado en las mezaninas comiendo a los carrillos, ¿eh? Estaban todos los ministros del PP, ¿no? Eso es herencia recibida. Claro, y cuando van a Domé también es herencia recibida. Y cuando van a ver, han visto la ayuda que hicimos a las peñas flamencas rehabilitando edificios históricos y pabellones deportivos y incluso a Hermandade, que también se le ayudaba porque tenían unos edificios históricos, etcétera, etcétera, etcétera. El flamenco, o sea, ahí está. Ahí está. Señor Pacheco. Y usted se acuerda que cuando nosotros hicimos el circuito, estaba la famosa campaña de Stieber Bonde, que si bebé no conduzca. Y pusimos de moda que si bebía y no dejé, podía conducir tranquilamente. Se ve entonces como alcalde en 2015. No, yo lo que le digo, lo que adelanto es que el PP no va a estar. Pero usted se ve o no se ve. No, no. Con ganas sí, ¿no? Primero, no va a estar el PP fruto de sus mentiras y sus engaños. Mentiras. Engaño y recorte. Bueno, lo que está haciendo con el ERE de la plantilla municipal, eso va a pasar a los anales. Espero que en breve tengamos la sentencia. Y lo que está haciendo con sus compañeros de Onda Jerez no tiene nombre. Eso es ensañamiento. Eso es lo que dice, lo que hace la derecha, ensañarse con los colectivos. Por tanto, ¿usted cree que eres tonta? Que dentro de los años que vienen las elecciones municipales, ¿va a confiar otra vez en la derecha? ¿Pero qué familia no está hoy recibiendo las acometidas? ¿Quién no tiene un hijo en el ayuntamiento, un sobrino, un hermano, o en la casa, o en Limasa? ¿Quién no lo tiene? ¿Usted cree que se le van a olvidar? Imposible. ¿Van a tener el merecido por sus mentiras? No le quepa ninguna duda. De ahora verlo, porque van a tener su gran merecido. Todo está grabado. Si tuviera que gobernar de nuevo en coalición, ¿estaría dispuesto? A igual no se falta. ¿Lo ha pensado? A igual no se falta. Pero la coalición enriquece con la experiencia que ha habido y hay. Y usted, la coalición que hay en el gobierno andaluz, pues está soportando los recortes que envía el virrey Montoro, ¿no? Entonces, yo creo que ha pasado muchos años de la democracia. La cultura organizativa, la cultura de la política de coalición se van perfeccionando, se van enriqueciendo. Y yo creo que nosotros vamos a ir para ganar las elecciones de calle y ya vamos a esperar lo que dice el pueblo. Pero luego le adelanto por tercera vez que la derecha del PP no va a estar gobernando. Señor Pacheco, hay mucha gente que se pregunta por qué Pacheco no está tranquilamente en otros menesteres y sigue en política y sigue aspirando de nuevo a la alcaldía de Jerez. Que dije que no me da la gana irme a mi casa ni irme a jugar dominó al bar de la esquina. Y yo, en el momento, no voy a viajar con el incerso. Eso no lo apetece, ¿no? Esa noción tan legítica como el que decide viajar con el incerso o decide jugar dominó. Hay una y otra. Usted no ha decidido eso. Y yo he cogido esa. Mientras que me sienta joven, voy a intentar con mi experiencia, primero, a que Jerez enderece su camino. ¿Qué cosas no se están haciendo bien? Aparte de todas las que mencionan. Hoy por hoy, pregunte usted mañana en una encuesta en la ciudad, a ver qué están haciendo bien. Hacerse muchas fotos y pagar muchas campañas en publicidad en el medio de Jerez, por ejemplo. ¿Usted renunció a su acta de concejal en diputación para trabajar por Jerez? Sí, porque yo creía que el foro necesitaban otro tipo de personas en diputación. Y Jerez y el gran Jerez requieren mucha atención. Entonces, yo no tengo cuatro cuerpos, ¿no? Pero tiene usted un buen equipo en Foro Ciudadano, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto que cada vez somos muchos más. Y el de aquí invito a que toda la gente se metan en nuestra página, den sus comentarios, porque estamos teniendo una gran complicidad con las redes sociales y el foro está dando la cara. Ahí lo tiene, ¿no? ¿Le ve salida a la crisis? Con las medidas que está practicando el PP, no. Este año va a ser terrible, peor que el 2012, y se dice que el 2014 va a ser todavía peor, porque no cambian de política. Se están ensañando con la gente, ¿eh? ¿Y Jerez tiene solución? ¿Usted no se acuerda que decían, hombre, vamos a intentar salvar a los bancos de su mala gestión, se han perdido muchos miles de millones, ponemos dinero público que pagaremos usted y yo y aquellos compañeros, ¿eh? Y ya una vez que salvemos los bancos van a darle dinero a la familia, a las pequeñas y las empresas, a los jóvenes emprendedores. Es mentira. Al revés. Hemos salvado con dinero público la mala gestión de los bancos, y aún no veo que no esté procesado, no lo sé, ningún banquero, y sin embargo no están dando dinero ni a las pequeñas empresas, ni a las familias, ni a los jóvenes, nada. O sea, que aquí, por tanto, aquí, aquí, ¿quién engaña a quién? Entonces, Jerez, Jerez tiene un problema, que es que no hay un gobierno, ni hay un proyecto. Antaño teníamos una locomotora y en la cabina se montaban, no solo el gobierno municipal, sino la oposición y empresarios o otras instituciones. Ahora no hay un proyecto, no hay un tren, ni hay un barco, no hay un timoel. Y usted, gobernar es decidir a través de los mecanismos de decisión. Y luego, asumir la responsabilidad. Al principio de este programa, le dije, mire usted, siempre pusimos en práctica que todas aquellas cosas, o todo aquello que acontece en una ciudad, le corresponde al ayuntamiento dar la cara, sea o no sea su competencia. Ese es otro problema. Y debe ponerse al frente. ¿Dónde está el ayuntamiento al frente de los colectivos que están afectados? ¿Dónde está? Es que yo no veo ninguno. ¿Dónde está el ayuntamiento? Escondido. Escondido. No dan la cara. No se ponen al frente de los problemas de la ciudad. Y lo asumen como suyo. El más típico, el que antes dije, el paro, ¿no? A ver, ¿qué dicen estos días con los 38.000 parados? ¿Qué hacen? ¿Que ha venido una ala madrina? ¿Todavía creen en las alas madrinas? ¿Y aparte del paro, hay algún asunto que le quite el sueño a usted? No, el paro. Ese ayudaría. La política de crecimiento. Anclándonos en la sobriedad, pero crecer. No despilfarrar. Crecer, eso alegraría a los hogares, a las pequeñas empresas, y eso facilitaría el que otros problemas se pudieran arreglar. Si no se rompe este austericidio, esta austeridad que nos está matando, y no hay crecimiento, no hay salida a la crisis. Le preguntaba antes, ¿tiene Jerez solución? Sí, si no, yo no me hubiera presentado como concejal, y no estaría aquí. ¿Y si volviera a gobernar, lo primero que haría, qué sería? Yo ponía en marzo un plan para combatir paro, de acuerdo con los empresarios y los sindicatos, y empezando por el ayuntamiento, con los sindicatos del ayuntamiento. Crecer, 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 crecer. Con los principios nuevos de la sobriedad, no del despilfarrar. ¿Le ha quedado claro, no? Muy claro. Muy clarita esa entrevista. Muchísimas gracias, Pedro Pacheco Herrera, por estar con nosotros, y le vamos seguramente, pues eso, a ver en otra ocasión, porque nos tendrá que contar... Yo soy arié. Más cosas en el futuro. Y soy tosudo. Sí. Este mes es mi mes bueno. Muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros, y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más aquí en Atando Cabos. Ya saben que la que viene tenemos una nueva cita, y que tendremos, bueno, pues a muchos invitados, aquí sentados en esta mesa, para hablar precisamente de Jerez y de actualidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.